Bienvenidos a la conferencia de Prensa de la Conmeo Libertadores de River Plate con el entrenador Marcelo Gallardo. Damos paso a las preguntas. Pregunta Sebastián Sur de Radio Continental de Argentina. ¿Qué buscaste con el doble nueve con Girotti y Fontana? Más de una vez dijiste que por ahí no te gustaba mucho jugar con doble nueve. Sí, son características, lo que busco son características. La Fontana no es un nueve de referencia, así lo de Girotti, tiene otras características. Entonces, lo que intenté fue justamente gestionar minutos. El partido de hoy fue gestionar minutos de la mejor manera posible, sabiendo que iba a ser un partido duro, que iba a ser un partido difícil, difícil de encarar por todo lo que se vivió previamente durante el partido. y lo que busqué más allá de los esquemas o de las características fue gestionar minutos. Viaje largo, complicaciones, jugamos también el domingo un clásico importante, entonces lo que buscaba era gestionar minutos y después tratar de estar en el partido siempre. Así que bueno, esas fueron las intenciones. Pregunta Mauro Palacios de Voz Sos River. Por el nivel mostrado, ¿quedaste con la sensación que se regaló un tiempo? No, no. No, porque sabía que iba, justamente, por esa gestión de minutos, sabía que por ahí podríamos, íbamos a tratar de hacer un partido largo, en el cual en el primer tiempo fue una cuestión de obligación del equipo local, que es un muy buen equipo, iba a intentar tomar el control y la búsqueda del resultado, y nosotros lo que necesitábamos era estar en el partido y tratando de gestionar los esfuerzos de todos. No regalé un tiempo, se dio así el partido, no era la intención ir al vestuario perdiendo 1 a 0, pero el juego es así, el fútbol es así, y sin embargo no dudé de la posibilidad de gestionar los minutos y hacer rotar el equipo en todo sentido para llegar de la mejor manera el domingo al partido clásico. Pregunta Marcela Bracchetti de 947FM, ¿qué buscó con el once que puso en los primeros 45 minutos, ya que no hubo un jugador que genere juego? Ya lo contesté anteriormente. Pregunta Fabián de Cézare de Radio Pasillo Monumental, ¿qué buscó con la inclusión de Fontana y Girotti en el once inicial? Ya lo contesté inicialmente. Pregunta Camila Peñalber de River, el más grande, decidiste poner a Palavecino y cambiar de esquema, pero con Rojas como lateral, ¿qué entendiste que te podía ofrecer Rojas en esa posición en lugar de Vigo? El partido se nos presentó así, Junior nos estaba inquietando mucho por esa zona, donde estaba siendo muy fuerte con sus dos jugadores, tanto el lateral como Inestrosa como Fuentes, eran muy fuertes por ese sector, y nosotros teníamos que fortalecer esa zona. Entonces traté de que Rojas corra con Inestrosa, que es un jugador muy potente, muy rápido, y tratar de equiparar un poquito las fuerzas en ese sector. Pregunta Nadir Gasal de la Página Millonaria, ¿viste a los jugadores afectados emocionalmente antes y durante el partido por el difícil entorno que había en las calles? Si bien era un momento complejo, porque uno no se puede abstraer de lo que está pasando, nosotros sabíamos que íbamos a venir a jugar intentando que nos den las garantías necesarias, porque no es normal una situación, venir a jugar un partido de fútbol en una situación tan inestable a través de lo que está viviendo el pueblo colombiano. O sea, no fue normal, no fue normal ni en la previa, ni durante el partido. En el partido, los que estuvieron presentes, tienen que decir que se jugó en situaciones muy incómodas, con humo de gases lacrimógenos durante varios momentos del partido, escuchando estruendos de afuera, estallidos. O sea, fue una situación anormal en todo sentido. Entonces no podemos mirar para otro lado. No podemos mirar para otro lado. Entonces dentro de esas circunstancias se jugó el partido. Pregunta Sebastián Hernández de ElÁmbito.com ¿Colocar a Borré y a otros inicialistas en la banca fue por confianza total en las alternativas o porque la prioridad de la semana era el partido contra Boca Juniors por los cuartos de Superliga? No, la prioridad eran los dos partidos. Principalmente era tratar de venir a Barranquilla y tratar de sacar un buen resultado. No perder esa ventaja que teníamos cuando le ganamos al Junior de local. Y tener la posibilidad, vuelvo a repetir, de hacer un partido largo, teniendo la chance de gestionar los minutos y estando en el partido todo el tiempo, nos permitió en el segundo, sobre todo en el final, empatar un partido muy difícil. Así que dentro de lo que fue y lo que se vivió, creo que el resultado termina siendo justo, pero también el resultado es anecdótico. Porque de todas maneras uno no se va contento bajo las circunstancias que hemos jugado hoy. Para terminar, pregunta Juan David Patbón de FM Ciudad 90.7. ¿Pensás que Julián Álvarez es un jugador puro y funcional o su posición más cómoda es como un extremo? No, Julián Álvarez es un jugador de todo el frente de ataque, que puede jugar retrasado, puede jugar más adelante, puede salir a los costados. Es un jugador muy completo, que nos da variantes en todo el frente de ataque. Profesor, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable, buena noche.